¿Qué tal amigos de MMDeportes? Pues para mí es un gran honor y un placer recibir a Emilio Velázquez, piloto oaxaqueño, flamante campeón absoluto de la carrera Panamericana 2015 y bueno, es un logro que de verdad es muy importante, que viste mucho, de verdad que no cualquiera puede ganar esta carrera Panamericana, es una carrera a nivel internacional y Emilio Velázquez pone el nombre de Oaxaca muy en alto, siendo campeón absoluto. Emilio, pues vamos a comenzar, cuéntanos un poquito del comienzo de la carrera. Sí, bueno, empezó con la etapa de calificación, que fue en la carretera federal o la carretera antigua que va de Tuxlao, Tierra, San Cristóbal, ahí hubo dos etapas, una que le llamaron ellos el warm-up, que se hizo ahí como de calentamiento y la siguiente fue una etapa de velocidad, desde ahí medimos más o menos con quién iba a ser la rivalidad durante toda la carrera, esta la gana Iler Ramirón por dos segundos, por dos décimas de segundo, perdón, entonces ya más o menos sabíamos cómo iba a estar, de ahí, bueno, la otra vez salimos con Jumbo para Oaxaca y veníamos hasta el Camarón, todavía venía él ganando por 22 segundos, en las últimas dos etapas le dimos la vuelta a la carrera y llegamos ganando Oaxaca por tres segundos. Ahora, ya traías tú ya, digamos, medido y el timing de lo que eran esas etapas de Tuxlao, Oaxaca, con esa ventaja con la que llegaste, cuéntame, ¿te dio confianza para arrancar de aquí al DF? Sí, mira, nosotros la confianza la tuvimos siempre, sabíamos dónde teníamos que apretar, sabíamos dónde íbamos a atacar, la verdad, tuvimos que cambiar un poquito la estrategia, nosotros pensamos llegar a Oaxaca ganando por lo menos 20 segundos, pero no fue así, al otro día la ida a México estuvo bastante fuerte igual, nos defendimos muy bien y llegamos, pues igual, creo que con otros dos segundos, una cosa así, nosotros sabíamos que así iba a ser, así iba a ser toda la carrera y bueno, así fue, bueno, entonces, este, afortunadamente pudimos atacar muy fuerte el día de Toluca Morelia y ahí fue yo creo que el día decisivo, ¿no? La decisión fue en Mil Cumbres, ahí la verdad es que lo teníamos contra las cuerdas a Ailer y ya la, el Marín Javier me dijo, ¿sabes qué? Vamos a noquearlo de una vez porque si no, esto va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahí estuvo muy fuerte, ganamos por 30 segundos el día y ya con esa ventaja ya no se la, se la pudo quitar, ¿no? Entonces, para ti, ¿esa fue la etapa que definió la, la, la carrera? Sí, sí, la etapa que definió fue Mil Cumbres, ¿no? O sea, el tanto la, la bajada del mirador a Morelia como la salida, ¿no? Ahí fue donde se le lograron sacar más, más segundos a Ailer y este, pues bueno, de ahí ya, digo, tampoco estuvo fácil, ¿no? De ahí seguimos peleando por segundos y eso y este, el penúltimo día en la Bufa nos volvimos a salir, fue un accidente muy parecido al del año pasado, nada más que ahora no se atoró el coche, ¿no? La vez pasada se se quedó atorado y este, y pues bueno, ahí fue algo, algo muy fuerte para, para los dos como tripulación, pero bueno, la verdad estábamos muy bien preparados en el sentido psicológico y lo, lo logramos, este, pues canalizar, ¿no? Para que al otro día, no, este, no, no sufriéramos y nos fuéramos directo al, al, o sea, que a la última etapa. Ahora, aquí ya en confianza, ¿qué pensaste cuando te vuelves a salir? Ah. O sea, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Ah, mira, sabíamos, o sea, la verdad es que era una curva que había algo, yo díselo algo, nos salimos no solamente nosotros, fueron siete coches los que, los que trompearon ahí, pero la verdad es que sí fue algo, pues muy fuerte, ¿no? Pensamos que se había acabado la carrera ahí, pasaron muchas cosas por mi mente, pero bueno, la logramos sacar y este, y pues bueno, ya, pasando eso dije, nosotros lo traemos derecha y vamos a ser los que vamos a ganar, o sea, ya no había duda, ¿no? Ya, nos habían pasado muchas cosas durante la carrera, nos habíamos ponchado también, cambiamos de llanto muy rápido, o sea, hicimos muchas cosas que, que en otras, que se dieron muy fácil, ¿no? O sea, que se dieron, que se venían dando y, y todo fluía, ¿no? Entonces, ya vemos que la carrera no está. Pero, eh, fluía, una, por la experiencia que ya traías de la carrera anterior y por la preparación que tuvieron este año. Sí, efectivamente, ¿no? Tuvo que, contó mucho la preparación de este año, la verdad es que íbamos muy bien preparados, sabíamos, y sabíamos que en donde Damirón nos quitara segundos, en la siguiente etapa se los volvíamos a quitar, ¿no? La verdad es que sí fue muy extenuante, sí fue muy difícil y sí fue, yo creo que más que un cansancio físico, fue un cansancio mental con el que llegamos ambos a la meta, ¿no? Ibas, eh, te presionaste tú mismo por, por, por ganar la carrera, ¿tú, tú sentías que era ya como, digamos, una obligación el ganar la Panamericana este año? Bueno, mira, era una obligación para mí porque yo me debo un patrocinio, un patrocinador, ¿no? Y la verdad es que al contador José Antonio y a la contadora Cecilia, pues, se la debíamos, ¿no? Entonces, era un, era una, era una deuda que teníamos que saldar, ¿no? Lo demás, bueno, sabíamos que, como te digo, que estábamos muy bien preparados y sabíamos en dónde podíamos, este, atacar y tenerla, ¿no? O sea, todavía teníamos un as bajo la manga que no lo, no lo tuvimos que tocar afortunadamente, pero, este, pues, sí, presión siempre hay, la verdad, y, este, y, pues, bueno, al día de hoy, yo creo que el siguiente año la vamos a enfrentar muy diferente. Ya la ganamos, ya la tuvimos, entonces ahora sí ya no, ya no tenemos ese, pues, ese gusanito, ¿no? De que sales a cuidar mucho, sales a ser muy, muy, muy exacto, ¿no? Entonces, no puedes ser tantito flexible en muchas cosas porque, pues, se puede llegar a perder la carrera, ¿no? Es una carrera muy, pues, celosa, diríamos, ¿no? Vimos en el desayuno al que nos hiciste favor de invitarnos ayer, sales de reversa. ¿Por qué esa decisión de no enderezar era más rápido? Sí, bueno, lo que pasa es que el control estaba ahí a 10 metros adelante, ¿no? Entonces, darle toda la vuelta al coche, que son coches que son muy difíciles, darles vueltas porque, pues, no son coches comunes, no trae freno de mano, por ejemplo, como para trompearlo, ¿no? Entonces, era más fácil hacerlo así de reversa y perdíamos mucho menos tiempo que si nos habíamos puesto a darle la vuelta. La verdad es que fue una decisión que yo tomé en cuestión de, pues, de segundos y, pues, no salió bien, ¿no? O sea, todas esas cosas son las que te digo que venían fluyendo muy bien, ¿no? Además, cuando lo hicimos, pues, digo, era, o sea, si al día de hoy te pones a pensar, ¿no? O me preguntaban, bueno, ¿pero qué pensaste? Pues, no, no pensé, simplemente fue un instinto, ¿no? Fue un instinto y pasar el control de Javier será mejor, ¿no? Y era más rápido. Ahora, este, quisiera seguir platicando contigo, pero quiero que me hagas el favor y el honor de firmar nuestro muro de deportistas destacados, ¿no? Por favor, Emilio, no podía faltar. Un aplauso, bravo. Cuando vistes, es todo tuyo, ¿eh? Todo bien. 15, ¿no? Ahí está, bravo. Muchas gracias a Emilio. Gracias por venir. Sabemos que ahorita, pues, te han de llover los compromisos, las entrevistas, pero aquí es tu casa, Emilio. La verdad que estamos muy orgullosos de que un piloto oaxaqueño se haya ganado la carrera panamericana. Repito, es un evento muy difícil. Vienen competidores con mucha experiencia, con vehículos muy bien preparados y la verdad que es algo que se tiene que reconocer. Hay que darle la dimensión que tiene este triunfo de Emilio Velásquez y, pues, cuéntanos rápidamente qué viene para ti. Bueno, pues, bueno, antes que nada agradecer la invitación. Sí es cierto que hay muchas entrevistas y todo, pero, bueno, tengo que acudir a todas. La verdad es que nos debemos a los medios de comunicación como ustedes y al público que nos apoya, ¿no? Yo creo que sin ustedes y sin el público, pues, no teníamos nada. Nosotros, como os lo he dicho siempre, nos toca hacer lo más fácil, que es divertirnos y recibir premios, pero van atrás de todo esto. Hay un gran equipo de trabajo. Pues, bueno, ahorita sigue el rale de la medianoche, que será dentro de ocho días en Tehuacán. Vamos al Coast to Coast nuevamente, que nos invita a Hawking Mountain. Vamos pagados por ellos y, pues, la final en Acapulco, ¿no?, del Campeonato Nacional. Pero, bueno, créeme que al día de hoy ya estamos, pues, un poquito ya hartos de las cazadoras de este año, ¿no? Pero, bueno, son compromisos que tenemos que cumplir, los tenemos que hacer y, bueno, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo como siempre y, pues, ojalá salgamos nuevamente con la victoria en lo que queda, ¿no? Claro, ahora ya el próximo año la correrás más relajada, la Panamericana, ¿no? Pues, sí, afortunadamente ayer el contador José Antonio dijo que va de nuevo y va las veces que tenga que ser y, pues, bueno, yo creo que ya eso es una tranquilidad que nos da para cerrar el año, pues, muy tranquilos, ¿no? Ok, bueno, pues, nuevamente te agradezco mucho. Esta es tu casa, cuando gustes, aquí te esperamos. Y próximamente vamos a tener una sorpresa. Vamos a hacer un reportaje sobre Emilio que va a quedar extraordinario. Ya lo vamos a agendar ahorita mismo saliendo de aquí del foro y, este, para presentárselo a todo el público y que conozcan un poco más sobre este, pues, gran deportista oaxaqueño que nos, que nos enorgullece mucho, este, Emilio. Sí, pues, bueno, tú pondrás la fecha y nosotros estamos ahí. Perfecto. Muchas gracias. Ya ando ya tirando todo, ¿eh? Este, continuamos, vamos a un corte y regresamos aquí en MVM Deportes. ¡Vamos! ¡Vamos!